¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Valheim Un juego de supervivencia que hace poquito que ha salido Con temática vikinga y la verdad es que lo está Petando, ¿vale? Lo está petando muchísimo Y hoy vamos a empezar una partida en cooperativo con Reynor Que lo estoy esperando, a ver como nos hacemos a los personajes Y como es el juego en sí, ¿vale? Porque he visto algún otro vídeo por encima y pinta Muy, muy, muy bien Así que vamos allá Ok Reynor, yo me he creado ya al personaje Hay que creárselo antes de empezar la partida O sea, antes de empezar la partida cooperativo, evidentemente ¿Sí, no? Sí, sí Vale, bueno, pues nada, pues yo lo tengo ya creado Lo voy a dar a listo La verdad es que me gustaría que hubiese más opciones, tío Para crear personajes Pero bueno, tampoco es que importe mucho, ¿no? Bien, ya está creado el servidor Vamos a ir entrando al juego A ver si no me tarda mucho en cargar esto Yo creo que no, ¿no? Que este juego pide pocos requisitos, ¿verdad? Igual que pide lo suyo Igual que pide Y partió las ramas del árbol del mundo que sostenía la prisión Dejó que estas tierras vagaran sin rumbo Convirtiéndose así en un lugar del exilio Durante siglos de su lugar vivió sumido en un letargo inquietante Pero no llegó a morir A medida que pasaban las glaciaciones Nacieron y murieron en un reino Ante los ojos de los dioses Cuando llegó a oídos de Odin Que sus enemigos empezaban a recuperar sus fuerzas Vale, vale, vale O sea, nosotros somos Como Como unas almas en pena, ¿no? O sea, que estamos aquí Intentados a probar nuestra valía, ¿no? Básicamente Vamos a ver Hostias El pájaro se ve bastante chulo, ¿eh? El que te trae Cuando Cuando sale la luz de los De los relámpagos Sí, relámpago es la luz, ¿no? Se ve como una especie de De reflejo, tío ¿Por qué me marca día 2? Si me está trayendo el pájaro ahora mismo No sé Me ha marcado día 2 Ya me ha soltado a tomar por culo en el suelo Pues que me lleve el pájaro A ver si veo Al pájaro venir Porque soltarte Te tiene que soltar algún día, digo yo Sí A ver si te veo por aquí Estaría chulo, tío Que Que se vea el pájaro Como Como te suelta aquí, ¿eh? A ver, estoy mirando para arriba ahora mismo Está bajando Vale, vale, vale A ver Ahí veo el círculo ¡Ah, sí te veo, sí te veo! ¡Ja, ja, ja! Hostia, que chulo Hostia, que chulo se ve el pájaro, tío ¿Cuántas piedras son? Son cinco piedras Vale Para el hacha No, son cuatro piedras Cuatro piedras Un segundito Voy a mirar Los controles Porque no tengo ni puta idea de cómo abrir el inventario Tabulador El tabulador, ¿no? Vale Eh, un Espera un segundo Porque esto lo quiero yo cambiar Ahí, al siete Alfa ocho Vale 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 Aceptar Vale Ahora Si yo tengo para elaborar la piedra La hacha de piedra Esto es como coño O sea, ¿cómo se equipa esto, tío? ¿Qué quieres equiparte? El hacha Es que tengo la antorcha Y el hacha encima Muévela Sí Muévela uno de los botones de arriba Entre el uno al ocho Y luego simplemente presiona el botón Ah, vale, 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 vale Perfecto Hostia, pues una putada Porque he puesto en el siete y en el ocho Agacharme y Y qué más era Y correr Pero bueno El siete y el ocho tampoco creo que lo voy a usar mucho Así me voy adaptando ahí un poco Bueno Cortamos No creo, no creo Porque al final termino ocupando toda esta mierda Bueno, pues Veré más adelante Dio, tú sabes que Que estos árboles A ver los árboles Si no los puedes Romper con los puños, tío Sí, lo sé Ah Y este grande, a ver Ah, bien, bien Ah, hostia Tala La maestría Venga, me pon Mejora de habilidad Tala 3 Vale, perfecto No, no, te preocupes Todavía de los ciervos Después le podemos dar casa Una Dos Y Coño, que no gira esto Ay Mierda Mierda Más falta poquito Nada, que estaba al lado Pero no sé qué coño ha pasado Que se me ha Que al girar el ratón Se me habrá quedado cogido Y nada Y Y al levantarme Para pegarle Ahí puedo pegar Sí Vale, vale Perfecto Pues nada Pues Hostia Me debía un huevaco Y es que no sé qué te va Ahí se cocinó Se cocinó Vale Coño Se ha saltado para el otro lado Cabrón Ahí va Carne cocinada Ah, las colas se cocinan también Joda Ah, pues mira Pues Tengo una cola más Cógete Una de estas No, si Si tengo Si tengo Si tengo Ah, vale Ya Ahora Necesitamos algo Donde pasa Ahí se cocinan otras cosas Ok Necesitamos algo para Me voy a estar aquí por ahora Vale, yo he cogido las dos colas O no Ah, sí He cogido las dos colas O sea Cuando salta El destello ese de la comida Es que está lista, ¿no? Sí Ok A ver si puedo alcanzar al Al cerdo Ah, hijo de puta Paca cabrón O sea, que me ha pegado un viaje Que me ha pegado un viaje Ahí hay un jabalí en plan El rey león Subía una montañita Uno, una piedra Vamos a dar la vuelta Ahora aquí Ahí Ah, bien Perfecto Perfecto, vale Me ha salido un trofeo de jabalí Eso lo podemos ocupar después Piedra, piedra A ver, vale Vale Vamos a Comer esto Y comer ¡Ey, ey, ey! Muerto ¿Será cabrón el puto bicho este Que me ha cogido Desprevenido comiendo? Acá Acá Joder puta No corras, cabrón Asqueroso Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Y Toma Toma, cabrón Hostia Hostia Reino La que le acabo de dar A un jabalí, tío En plan Pero vamos En plan vikingo total Saltando por encima De una roca Venga Venga No mires para acá Hijo puta No mires para acá Yo El puto ciervo Se está oliendo el culo Y no hace más que mira Para donde estoy yo Y es ahí donde entro yo Con el arco A ver Un segundito Que lo tengo Lo tengo Lo tengo Toma ya Hijo puta Vale Pierde ciervo Me ha salido Soporte para curtir Como un logro Supongo Te has dejado Un trofeo de ciervo Y Si Necesitamos dos Te estoy viendo Corre a lo lejos Tío Con Vamos Con un desesperado Intentando matar Ciervo Tío Espérate 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 Que yo voy Para el lado Para el lado contrario Vamos a hacer una emboscada No, no, no No, no No, no No, no Vale, vale Ah, porque está esperando A que se tranquilice No No Ya me cargué A dos ciervos Que estaban mirando Para otro lado Ah, bien Bien Voy a aprovechar Para bajar un momentito Aquí Porque aquí Ahí están Los dichos Estos Que dan las colas De Siles Uy, las colas De Siles Y digo yo Las colas Estas raras Que es comida A las colas de lagarto A las colas de lagarto Puta madre Que se quede quieto Ahora sí Se quedó quieto Vamos Ahí Uy Ya Uy Venga A ver Voy ahí Bueno Yo como Eh Reino 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 Aquí Aquí Donde yo estoy mirando Justo no hay Mirada Hay un silva abajo ¿Lo veis? Ya Ahí lo ve que está comiendo Vale Yo voy a ir Por aquí Voy a ir Matando A estos dos lagartos De aquí Por la comida O sea Yo mismo voy a tener Que ir a cocinar Porque comida Cruda tengo Pero Vamos a tener que ir a dormir Hijo de puta Para acá Bueno chicos Reino Se ha ido Un momento a cenar Así que Voy a ver Como se hace La construcción Y De momento Lo que he visto Es Que Equipándose el martillo Y dándole al botón Derecho del ratón Podemos ver Las diferentes Construcciones Que tenemos Y poniendo El ratón encima Nos pone los materiales Vale Que no hace falta Por ejemplo A mi me hace falta Trozos de cuero 6 Y resina 6 Vale Porque lo tengo encima Pero La madera Y el banco de trabajo Si está hecho Vale Pila de piedras La pila de piedras Seguro que será mejor Poner las piedras fuera Que dentro De la ur Para que ocupe Un slot menos Vale Elaboración Cocina Tabla de cortar Vale Construcción Decoración Tengo que hacer un cofre Vale Puedo hacer un cofre Porque este Se nos está quedando Bastante pequeño Pero aquí no voy a hacerlo Voy a hacerlo aquí arriba Vale Se gira aquí Voy a hacerlo aquí arriba Ah Mira Aquí tiene Anda Si ha tonto Ha perdido Si ha tonto Bueno Bueno a ver ¿Puedo Poner los cofres encima? No No me sale Voy a poner encima Bueno pues Voy a poner un cofre aquí Y ya después Si no funciona Pues ya que lo quite Reynor Porque tampoco Que A ver si puedo Encuadrarlo bien Ah vale Puedo quitarlo Vale Puedo cancelarlo Vale Puedo cancelarlo A ver Pero 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 Ah Ah vale Así se cancela Vale Perfecto Perfecto Bueno pues nada Pues lo que haré será Espérate Dos Ah vale Bien Aquí puedo Meter más cositas Eh Voy a Meter la piel De ciervo Allí en el baúl Voy a meter aquí Piedra Y Vamos a ir Ordenando más Los ítems Vale Porque si no Va a haber muchos ítems Parecidos Pero en diferentes Cofres Vale Y eso va a joder mucho Por ejemplo Madera Y piedra Solo podemos acumular 50 en un mismo cofre No podemos poner 50 de piedra aquí Y 50 de piedra aquí No Es un ítem Por cofre Vale Así que Yo voy a ir poniendo aquí esto También la resina La comida La voy a poner abajo En el cofre Para que No tiene nada A él Bueno Voy a ir poniéndole a él Voy a dejarle aquí comida A él Porque yo voy a cocinar Yo voy a empezar a cocinar comida Que de hecho aquí hay para cocinar ¿No? Bueno De momento La piel Vamos a dejarla aquí Y Vale Espérate Aquí cabía Espérate Ah El de esto de ciervo No Aquí no hay Cornamenta de ciervo Bueno Lo dejaré arriba En el mío Para que Rey no lo vaya cogiendo Venga Vamos a ir cocinando comida Yo creo que sería mejor Hacer Varias Por lo menos Tres hogueras De estas Lo que pasa Es que no sé si va a ser Factible Pero Pero si tenemos mucha comida encima Yo creo que lo mejor será hacer Varias Varias hogueras Y varias cocinas De estas No sé Vale aquí Bien Vamos a esperar a que se cocine Toda la comida ¿Vale? Y vamos a seguir Cazando Jabalís Porque nos hace falta Ahora Según me ha dicho Reynold Hacernos los pantalones De cuero ¿Vale? Yo todavía no tengo arco Reynold Si tiene el arco A mí todavía no me hace falta el arco Porque seguramente Voy a gastar mucho Voy a romperlo o algo Voy a gastar mucha flecha Y tampoco Vamos Yo de momento Con la Con el de este Con Espera Me he cagado Me he cagado por el momento Yo Yo ahora mismo con Con el hacha Voy Sobradísimo Pero sobradísimo Vamos Arreglamos y arreglamos Vale, bien Ya tenemos las dos reparadas El martillo y los Pero ¿Qué se me repara a mí? La mierda Tengo que coger Pero ya coge la carne esta Voy a coger la carne esta Antes de que se me queme ¿Ha saltado ya? Ahora Bien, no ha saltado bien Vale, ¿Aquí qué hay? Voy a comer una de estas ¿Hay algún botón para separar esto? ¿O qué? Yo no sé si se puede separar o no O sea, separar por ítem No tengo ni idea Vamos a ir un momento para acá arriba Voy a dejarle Voy a dejarle comida a Reynor Voy a dejarle comida a Reynor aquí Para que tenga de sobra Y yo voy a ir para abajo Para hacerme ya Lo que son los siete muslos míos Y después voy a cazar más ¿Cómo se llama esto? O sea, a ver ¿Cómo se llama para Skiver, no? Los lagartos o Skiver, ¿verdad? Bueno, pues nada Pues vamos a esperar a que saca Los siete muslitos estos Deliciosos de comida De carne Y vamos a seguir cazando, ¿vale? Porque nos va a hacer falta mucha comida Pero mucha Ahí he visto el ciervo A ver, ¿eh? El ciervo está Está en siroca El ciervo, mira Viene para acá, viene para acá Viene para acá, viene para acá Viene para acá A ver si puedo engancharlo al ciervo Ya Está a la vuelta Bien, Reynor Está aquí Farmeando A ver si puedo Puto ciervo A ver, va acá, va acá 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 Quieto, 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 quieto Puta, va acá, a ver Vale, el ciervo se ha metido en el agua Coño, el puto bicho este Toma por culo ya Ahora voy para allá, ¿vale? Y pongo todos los materiales que he cogido, ¿vale? Hijo de puta El ciervo que se va Pero que se va a bromar adentro, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo qué? Cabrón Vale A ver, ¿qué tengo yo por aquí? Tengo, vale Vamos a ir poniendo aquí comida Y yo, Reynor Antes estaba Me estaba hablando Y digo Lo suyo sería poner aquí Más hogueras Para hacer más trozos de carne juntos Y ahora resulta que doy la vuelta a la esquina A la casa y a otra hoguera A ver que tú imagínate ¿Va a apagar? Ok 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 Ahora como carajo vuelvo ¿Dónde estás? ¿Qué te ha mandado, orejo? Digamos que Me acabas de cuenta Me acabas de cuenta que estamos De donde tú estabas O sea, donde construimos la web Es una isla pequeña Sí Y estoy En otra isla Hostias Pero vaya bugazo, ¿no? No, no es bugazo Es que simplemente Crucé por una parte Angosta Ahora tengo que buscar Otra parte angosta Y noche Y hubo jabrí Tienes todo encima, ¿verdad? O sea, lo que salí a cazar Nada más Porque está El puto ciervo Ahí está A ver si El ciervo está aquí Joder Con el puto ciervo, tío Se mete en el agua Y aparece No, no, no Tiene el agua Porque las cosas se pueden caer En el fondo del agua Ok Bueno, pues nada Pues Un segundito A ver Eh Pues Hasta que No aparezcas tú No podemos ir a dormir A menos que No, no No te vayas a matar Porque estoy viendo ya Te vas a matar Y vas a respawn Aquí, ¿a que sí? No, no me lo refería a eso Sino que le salía al menú Y le das a dormir Ah, bueno, pues Venga, vamos a intentarlo A ver Voy al menú Vale Yo estoy ya en la cama, ¿eh? Ahora sí, dale A ver A ver ahora si apareces aquí A ver ahora si apareces aquí Venga, cruza los dedos No, aquí no has aparecido ¿Estás levantado tú antes? No, no, no No, no Pero ¿Te fuiste a dormir? Sí, sí Ya Y ya durmió el personaje tuyo Sí Ya Entonces ahora vuelvo Vuelvo a entrar en la partida Ah, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si aparece, tío Porque si no va a ser una putada, tío Si has aparecido A tomar por culo de lejos Entonces Para encontrar no va a ser una puta odisea, tío Me voy a ir ¿Puedes colocar marca en el mapa? Vale Estás Ah, no Espérate, sí Yo, estoy Sí, yo Marca en el mapa Yo Oye, Reino ¿Tú estás seguro que has entrado a la partida donde estamos nosotros? ¿Así? Sí, sí Sí, estoy No, pero creo que yo no voy a salir marcado En el minimapa me aparece una flecha hacia la izquierda ¿Ese eres tú? En la dirección No, en la dirección del viento Ah, vale En la dirección del viento Vale O sea Mierda Su puta madre, tío ¿Qué te pasó? Que se me quemó la comida, tío Esto de aquí Ya, guarda el carbón Guarda el carbón Igual necesitamos carbón No, sí, sí Si no me queda otra No me queda otra ya Mira, dormí con la comida puesta Que este tía mamón nos ha perdido Vale, tía, se ha hecho Coño Coño Contero un lugar bonito para conseguir una buena base Pero aún más importante ¡Jabalí! Vamos a ver Vale, esto ya se está haciendo Espérame aquí abajo Por si acaso Vale ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puta madre! Pasaste sobre la hoguera, ¿verdad? Bueno, sí Me puse demasiado cerca de la hoguera Para no perder Ah, para que no... Ah, para coger los trozos de carne Que salen disparados para arriba, tío Ahí, vale ¡Ah, hostia, la barquita! Sí ¿El cual tiene? ¿Ya? Sí Tenemos una balsa Balsa arriba Vamos para arriba ¡Ay! Ah, vale, bien Mi pedazo de salto Vemos cómo está el viento El viento está en contra ¿Eh? ¿O no? A ver, no sé Muévete un poquito Muévete un poquito Creo que Me bajó un momento A ver si puede Sacarlo de aquí Debería poder sacarlo A ver, baja Es que yo creo que la flecha Tiene que estar apuntando Hacia la derecha, ¿eh? No No Estoy girándole al contrario Es que Es que el viento va Hacia donde tiene puesta la vela ahora ¿Eh? Vale Ahora Ahí, ahí Ahora sí Bueno Adiós, Reynor Nos vemos Hacéndome cargo De la vie Y yo Que nos entra un enemigo En la casa Puta Fuera Fuera de la casa Cabrón El puto Bicho Que te quería meter En la casa Conmigo Esto Lo voy a dejar Abajo Bueno, pues yo estoy Ya listo ¿Vamos a dormir? No Así no más Vamos Ah, vale Vale Pero antes de ir para allá Voy a arreglar El hacha El hacha Bueno, todo lo Vale Yo he arreglado todo lo que tengo Con todo eso Con la cola Con la cola La carne Y el pescado 738 de vida Yo voy con 78 De vida 79 De vida aquí, ¿no? Ay, 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 ay Coño Vale Este como ataca El ¿Vos este? Ataca a distancia Ataca De cerca Si, pero hay música guapa, ¿no? Ah, hijo puta Que me aprecio al lado O sea, que lanza rayos ¿En serio? Pues deje Que ataca a distancia también Por eso el arco Si, si, si Vamos, yo estoy Ah Vamos, estoy aquí Ocultado detrás de la roca Mierda Este quita mucha vida No tanto Como me he quitado a mí Igual me he quitado Una buena cantidad ¿Que te ha hecho daño? Si Que no tengo esta mina Para correr Hostia, pero Mundo, espérate Estoy picando A ver si A ver si se viene para mí Ya, ya Ya se viene para mí Corre, corre, corre Hostia Vale Vete, ¿por qué puse barricadas? Si Mierda Ven, ahí va Para acá, ven Ven para acá, ven Tía, me han quitado Venga, ven Hay veces que le doy Pero no sé He muerto, ahí La toma Tía, cabrón Ya, empiezo a moverte Empiezo a moverte Empiezo a moverte Vale, vale Vale, ya Vale, lo tengo yo Bueno, está Fija a mí Joder, puta Si, me ha dejado 27 vidas Ya, lo he tenido conmigo Vale, vale, vale Creo que la cabeza Hace más daño ¿No? Si, vaya Viaje más pegado Bloquea una buena cantidad De daño Con el escudo Bloquea Vale, le queda ya ni menos Está muerto Está muerto ya Mierda, no le he dado Vale, ahí le he dado Ahí le he dado A tomar por culo Bien, soy yo Bien El primer boss A tomar por culo Y yo que me ha dejado Tenía hasta 25 de vida O sea, me ha dejado Fino, fino Ahí está el trofeo Cuánto Bien Bien Trofeo las cosas Que necesitábamos Ha soltado Buen luz ¿No? O sea Además de la cabeza Trofeo los cuernos Y los cuernos Es lo que necesitamos Para la siguiente Fase Pero ¿Los bosses Se pueden repetir? Sí Ah, bien Bien Un momento Aquí ha retumbado Esto Algo raro Vente a reparar El equipamiento Y la cabeza La tenemos que ir a dejar Al círculo Vale Pues vamos al Al círculo Pero antes Sí, dime Es que me encontré Una cosa acá Te hablo de cortar Mira Te lo voy a dejar acá En este bowl Ah, vale Ah, pico de cuernos Sí Partir hasta la roca Más persistente Ah, bien Bien Lo dejamos por aquí Con esto Con eso podemos partir Piedra Bien, bien Tú también tienes, ¿verdad? Sí Sí, por supuesto Ah Dos, tres cuernos Así que Y pide uno por Vale, vale Perfecto Y Llegaron a estos bichos Bueno Dormimos Y Vamos a poner A colocar la mierda esa ¿O qué? Si primero hay que matar A estos bichos Vale, vale Ya, pues fue ¿Te he hecho daño ¿Y a ti? No Los bichos Vale Yo creo que hay fuego amigo, ¿eh? No Cuidado, otro, otro No, porque no tenemos activo el modo PEP Ah, vale, vale Bueno, aquí se me ha puesto el cuervo Vale El cuervo este es tonto, tío El cuervo es que Ojo de gris sucio Me ha salido, ¿eh? Sí Eso lo pongo a ocupar luego Aún no, pero luego Bueno Ok A descansar A comer esto por aquí Vale, yo estoy ya descansando Bueno ¡Listo! ¡Let's go! Vamos al círculo Menos mal que no Aunque tampoco está tan lejos el círculo Un segundito que se me ha quedado Ahí La ha quedado De mala forma Yo te comenté lo que están haciendo en el servidor de prueba del scrap mechanic No, no, no me lo comentaste Ya Ya Resulta de que estaba viendo Y pusieron una opción para reducir el cálculo de las físicas ¿Qué es lo que te consume el procesador, Luis? Ah, bien Bueno, para ver si Le meten mano al puto juego porque no vea lo que consume Sí, es por lo que yo decía O sea, lo que te consume más el procesador por lo de las físicas Entonces ellos pusieron una barrita donde te reduce el cálculo de estas Que hace el procesador Bien, bien A ver, yo no tengo un procesador bueno porque el mío tiene más de 10 años, creo, ¿eh? O sea, el mío tiene a sus añitos Entonces, eso es lo que yo te decía en la otra época Que al final el juego lo que consume mucho más es el procesador No es lo gráfico lo que te está dando problema Son los procesos Bueno, para decir suerte y lo arreglan ¿Aquí arriba, don Antón, mirado, aquí arriba? Sí Vale Yo saqué miel Ah, bien, bien Ya se lo voy a ocupar para construir después otras cosas Pronto se me va a agotar el efecto del complicado Ya estamos ahí al lado Bueno, pues ya estamos aquí En el principio del juego Bueno ¿Quieres hacer el honor? No, no te preocupes Si hay muchos voces Venga Vamos, Reynor Coloca ahí Coloca ahí A ver Ahí está Hostias Vaya cornamenta guapa, ¿no? Ahora dale, activar poder Activar poder Activado ¿Esto qué me da? Ah, mira Me sale Abajo A la izquierda Me sale Eiktir El ciervo El bufo que tengo puesto, ¿no? Sí Es una habilidad que podemos activar Después Ah, bien, bien Pues ya me dirás tú Cómo se activa Pero esto en el próximo vídeo Llevamos ya tres horas, ¿eh? Tres horas a piñón Bueno Para lo que viene El que toca es Este Hostia Es que Es que aparece En la roca Aparece lo que es la figura Del boss ¿Sí? O sea Este tiene pinta de ser enorme Oh, sí Que sí es grande ¿No? Este es el gordo Esto tiene pinta de ser un león o algo Un dragón Ah, vale Me lo pone Y esto es un zombie, ¿no? No, pues un lich Creo que es Bueno, pues En el próximo vídeo Veremos a ver si Si podemos farmear lo suficiente Para matar al siguiente boss ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? No, para el siguiente vídeo Ya tenemos que empezar a trabajar Con el hierro Tenemos que pasar No, o sea Al cobre Vale, entonces el próximo Tenemos que ponernos a minar Como animales ¿Cómo, cómo? Que tenemos que ponernos a minar Como animales Ah, vale Pues Una base Pues nada, pues Para el próximo vídeo Bueno, espérate No importa que dejemos aquí al personaje, ¿no? ¿O tenemos que dejarlo en la casa? No, no importa Ah, vale, vale Se queda Lo dejamos Vale, vale Bueno, pues Para el próximo vídeo Lo que haremos será Farmear como cabrones Para construir la base Y nada Y poder hacer Cobre Cobre o bronce Cobre Cobre y bronce Ah, vale Los dos Muy bien, muy bien Sí Pero antes de eso Tenemos que ir a los calabozos En este caso a las tumbas A las tumbas tenemos que ir Acá hay tumbas también, ¿no? Sí Y para las tumbas Tenemos que ir a buscar El bosque oscuro Así que es lo que viene El bosque oscuro Y tumbas Oye A ver Dime una cosa, Reynor ¿Tú no crees que es demasiado Para un solo vídeo? No, no, no No, no No, no No, porque el bosque Bosque oscuro y tumba Eso Eso me ha cogido de la mano, ¿no? Sí Bueno, pues nada Pues ya había escuchado Próximo vídeo En busca Bueno En busca del bosque oscuro De las tumbas Para recolectar Cobre y bronce Y hacer la base más grande Toma ya Toma ya Bueno, pues nada Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Y después de tres horas La verdad es que El juego me pide Me pide más Porque no sé si te pasa a ti, Reynor Que el juego está Bastante chur Lo que pasa es que Yo, Chin Como viendo que Que de momento Tiene poco contenido, ¿no? Te recuerdo que estamos En estos momentos En una pequeña isla Y que por algo Hay barcos, ¿no? Sí, pero A ver Yo me refiero A poco contenido Por ejemplo En los voces Hay Tres, cuatro Y uno, cinco O sea, solo hay cinco voces No sé si después Habrá más o no No lo sé, pero Estamos a la mitad De contenido Estamos a la mitad Del contenido Del juego, ¿no? Sí Bueno, pues Yo espero que A ver El juego es cierto De que está teniendo Bastante éxito Que lo está subiendo Un montón de gente Que está teniendo Una muy buena aceptación Yo espero que esto sirva Para que Para que los desarrolladores Metan más contenido Al juego En poco tiempo Que no sea Algo ya O sea Que no se toquen los huevos ¿Quieres saber algo? ¿Quieres saber algo? Este juego tiene como Tres años de antigüedad todavía Que tiene como Tres años Tres años de trabajo De hecho Si te ponía a investigar Vas a encontrar videos De hace dos años O sea, pues Pues vamos A mí me están estafando Porque en Steam viene Que lo sacaron Hace un mes por ahí Lo lanzaron hace poco Pero el trabajo Lleva años Ellos llevan años Haciendo esto Bueno, pues yo quiero Más voces Yo quiero más voces Coño Y otra cosa Yo este juego Lo compré el día uno Antes de que se hiciera popular Y tú me lo recomendaste Por eso me lo compré ¿Sí? Ahí va Y yo como te hago caso En casi todo Porque como si te hiciera caso En todos los juegos Que me tengo que comprar Yo me arruino Me arruino Eh... Sí, sí Eso es cierto En la calle No, no Por supuesto Me quedo en la calle Y tengo que poner el culo En una esquina Menos mal Menos mal que no estoy viendo Mi biblioteca No, no Déjate Porque si yo Amo Si yo Me agobio Simplemente con ver La biblioteca que tengo Porque tengo un montonazo De juegos Y no he jugado Ni a la décima parte No me quieren imaginar La de juegos que tiene este Este tiene que tener Por lo menos 600 o 700 juegos Seguro Pero seguro ¿O no? Reynor Mira como se ha quedado callado Porque sabe que Tengo razón Mira como se ha quedado callado Porque sabe que tengo razón Por lo menos Por lo menos 600 o 700 juegos Y eso Tirando En un margen Aproximado Que lo mismo que tiene Hasta más Cuidado atrás Como siempre Molestando Bueno pues Lo dicho chicos Ya nos vemos en el siguiente vídeo Ya os hemos dicho Lo que tenemos que hacer Las metas Para el siguiente vídeo Y veremos a ver Que tal se nos dan Esas tumbas Y el bosque Sobre todo El bosque Y las tumbas Porque Literalmente Las tumbas Están en el bosque oscuro Ahí va Y las tumbas Serán Las típicas Dungeons ¿No? Son Literalmente Son tumbas Vale Vale Bueno pues A la tercera Va la vencida Lo dicho chicos Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirnos Y hasta la próxima Hasta luego